Hola como estan amigos del Facebook Youtube Me llamo Erson Oseguera Y en esta ocasión quiero cantarles una canción del grupo mexicano Los Temerarios La canción se llama Vete con el Espero que les guste, ahí les va ¿Cuántas veces Estando conmigo Diciéndote quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces Fingiendo cariño Jugabas Conmigo Y yo Sin saber Hoy Quiero decirte Quiero decirte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Sabes bien Te lo podría Pero tú Pero tú Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Y yo Y yo Sin saber Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Más 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 Más